En lo que va del año, el Departamento de Bomberos ha atendido diferentes servicios, pero lo que más se ha registrado son los incendios de Lotes Valdíos, originados principalmente por la falta de conocimiento para la limpia de ellos. Así lo dio a conocer Enrique Estrada, comandante de bomberos. Bueno, en lo que correspondió el mes de enero, se cubrieron 173 servicios, de los cuales fueron seis incendios de casa habitación, tres incendios de vehículo, cinco incendios de árbol, doce accidentes vehiculares, cuatro volcaduras, setenta y cuatro incendios de Lotes Valdíos, tres fugas de gas, un olor a gas, veintidós enjambres, se atrapó un animal peligroso, un perro concretamente, dos derrumbe de árboles, siete falsas alarmas, un olor a gasolina, principalmente porque la gente limpia sus terrenos, aunque muchas veces cuando llegas, inclusive ya no hay nadie en el terreno, pero los vecinos, la gente que está cerca del lugar, que se percata de la situación, generalmente nos informan que estaban limpiando, de hecho se logran apreciar inclusive a veces algunas montoneras ya de basura, y esto es lo que en su mayoría de los casos provoca estos incendios. Pero bueno, también tenemos algunos otros casos en los que son provocados, pasan algunos niños echando relajo y pues se les ocurre prender el terreno, o algún vidrio, alguna fuente que absorbe calor, y que también esto hace que se prenda el terreno, alguna colilla de cigarro que alguien pase fumando y aviente en el lugar, sobre todo porque bueno, ya la hierba está demasiado seca, entonces es muy fácil que prenda, y si hay en ese momento viento o aire, pues todavía es más rápido el incendio se propague. ¿Y son las recomendaciones necesarias para evitar este tipo de accidentes? Claro, bueno, pedirle sobre todo a la gente que si va a limpiar su terreno, pues evite de alguna manera realizar la limpieza quemándolo, muchas veces se le salen de control, se brincan algunos otros terrenos, esto es lo que genera a veces mayor dificultad, en que alguien pueda controlar ya un incendio, y entonces cuando nosotros tenemos que acudir, lo ideal pues sería que limpiaran su terreno sin necesidad de estarlo quemando, y en caso de que quieran realizar una quema controlada, pues que se pudieran poner en contacto con nosotros, para que pudiéramos apoyarlos también y evitar alguna situación de riesgo. Por último, en el tema de accidentes, ¿se han atendido 12 choques y 4 volcaduras? Bueno, en el caso de los accidentes, se decía que se han atendido 12 choques y 4 volcaduras, la recomendación sigue siendo la misma, no evitar el exceso de velocidad, evitar conducir bajo el estado, bajo el influjo del alcohol, tener el vehículo en buenas condiciones. Generalmente los accidentes de vehículos son provocados por el exceso de velocidad, por la falta de pericia del conductor, por el mal estado de los vehículos. En el caso de las volcaduras, por ejemplo, se ha observado que en algunos vehículos las llantas ya estaban en pésimas condiciones, lo que provoca que se les vuele, como comúnmente se dice, se les vuele la llanta en la carretera, y pues esto genera una volcadura. Y en algunos casos, bueno, pues también se ha percibido algún aliento al alcohol, aunque bueno, pues son los peritos ya propiamente los que determinan si el conductor iba o no en estado de ebriedad. Pero sí como recomendación, pues sugerirles que eviten manejar cansados, que eviten manejar en estado de ebriedad, y sobre todo que le den mantenimiento a sus vehículos. Con imágenes de Rafael González para Informativo TV, Brenda Jiménez.